Hola chavales, estamos aquí en 9 vídeo más, estamos aquí para hacer el resumen de la quinta etapa del Giro Italia 2020 Antes de comenzar con este vídeo, para los que seáis nuevos en el canal, os voy a decir la estructura del vídeo Primero vamos a hacer un poquito de spam, luego vamos a hablar en el segundo apartado, por así decirlo En el tema Vinny Zabu, Peter Wenning y Benjamin Thomas Y luego vamos a hacer el resumen de la etapa de hoy En el spam decir que bueno, si nos gusta este tipo de vídeo, si no estáis suscritos, que os suscribáis, que le deis like, que comentéis Vuestras opiniones y que también lo compartáis con vuestros amigos También decir una cosa, y es que esta mañana he subido un vídeo básicamente Haciendo, bueno, esta misma etapa nueva, haciendo el Giro Italia 2020 con la Astana Protein En el Pro Cycle Manager 2020, así que os dejaré ahora mismo una etiquetita Una vez dicho esto, bueno, vamos a ir al tema Vinny Zabu, que bueno, como sabéis Ayer sucedió un accidente, que en el último kilómetro de la etapa de ayer Básicamente el helicóptero volaba bastante bajo Y esto causó que el viento que salió propulsado básicamente de las hélices Pues moviera las vallas con tan mala suerte que coincidió justo que venían los dos corredores de Vinny Zabu Vamos a empezar a hablar básicamente primero de Van Emper Y que básicamente dice que está ok como estáis viendo en el tweet Y que básicamente solo tiene pequeños cortes en los dedos y que, bueno, no sabe muy bien lo que ha pasado Y que su, por así decirlo, su cabeza está con su compañero Luca Wackerman Decir que, por cierto, los tweets que vais a ver sobre todo son de Twitter Ya lo estáis viendo en este caso de Vinny Zabu y luego vais a ver el parte médico de Vinny Zabu También de Trek También vamos a ver un tweet de Grupama Fran CdJ Y luego vamos a tener un capturar de Prociclin, Stati y demás Así que de la Fran Rusa, así que os dejaré sus cosas en la descripción Aparte de mi canal de tweets Bueno, vamos a, ya habéis visto que lo que ha dicho Van Emper Y sobre todo nos vamos a ir con el parte médico de Luca Wackerman Porque, bueno, ya estáis viendo que, por ejemplo, tiene... Sufrió un traumatismo, bueno, una conmoción cerebral después de la caída También tiene una fractura en los huesos nasales Múltiples contusiones en la cara También en la zona lumbosacra Una contusión válida en los labios Una en la arcada dentaria Que también se ha quedado sin dos dientes Si no recuerdo mal Heridas laceradas en la ceja izquierda En el mentón y en la rodilla Básicamente que se ha hecho polvo Bueno, os voy a mostrar una imagen ahí De, bueno, que está ahí el equipo Vinny Zabu Que puso ayer que, bueno, básicamente Que estaba amagullado Y que estaba hecho, básicamente, hecho un estropicio Pero feliz Decir que, bueno, Van Emper Hasta el momento solo se había metido en fugas Pero hay que decir que Luca Wackerman A la carrera, como estáis viendo En la captura de pantalla de Prociclin Está por, básicamente, quedó quinto En la segunda etapa En la que quedó primero Diego Ulissi Y segundo Peter Sagan Luego nos vamos a ir con tres Agafredo Que, bueno, ya veis que Sufrió una caída otra vez con un bidón Más o menos como Superman López Pero esta vez se llevó por delante A Eduardo Sepúlveda El corredor argentino de Movistar Y, bueno, el joven Bueno, el corredor holandés Mejor dicho, no joven El corredor holandés Definitivamente Básicamente la han recomendado abandonar Ya que estaba mareadillo Después de la carrera Y le han decidido que se retire Hoy en principio le iban a hacer más pruebas Y no sé qué más le ha pasado Así que, bueno, han decidido retirarle tres Agafredo Y luego Grupama-Français de Ye Pues ya estáis viendo el tuit Que en principio Benjamin Tomás Abandona en mitad de la etapa del día de hoy Porque tenía un constipado En principio Un constipado Un resfriado En principio No tiene COVID De hecho lo han hecho El PCR y no ha dado negativo Así que básicamente es un constipado Bueno, acabando la introducción Pues bueno, vamos a empezar a hablar de la etapa de hoy Que básicamente ha sido una exhibición de Filippo Ganda Aunque, bueno Ha habido varios intentos desde el principio Ya sabéis, etapa de 225 kilómetros En el 202, por ejemplo Se intenta escapar Fraporti Luego el ritmo ha sido durar Y había un corredor de AG2R Luego, por ejemplo Ha habido varios intentos De Peter Sagan y Thomas Degen En un principio, por ejemplo Se ha hecho una fuga De Thomas Degen, Narváez Peter Sagan, Meijer Trachnir, Nikodent Y luego ha cerrado el hueco el pelotón Luego, por ejemplo La falta de 180 kilómetros Pues ya se ha hecho un primer corte Bueno, en el que iban cuatro corredores Que era Iva Filippo Ganda Salvatore Puccio Dineo Strachnir De Bahrein Y Kraft Hagen Que bueno, era el que más cercano está En la clasificación En general Que estaba a 8 minutos 23 segundos De Joe Almeida El líder También, por ejemplo Cuando ha habido Esta escapada de cuatro corredores Pues sobre todo Lo estaba dando todo Filippo Ganda Y luego han venido Otros cuatro corredores Que han sido Valero Conti De UAE Héctor Carretero De Movistar Zardini De Benizabú Y Restrepo De Andrón Y Yocatoli Que básicamente Se ha formado Un octeto rápidamente Por cierto En el intermedio Van a Restrepo Luego en la cota También de Catanzaro Pues ha quedado Primero Zardini Y luego en el Tirolo Pues que iba lloviendo Un poco Por cierto En esta parte Sobre todo Al principio Estaba tirando El equipo De Joe Almeida Básicamente El de Killing Quickestep Luego en el segundo Puerto de tercera categoría Pues estaba lloviendo Un poco Y Zardini Ha vuelto A pasar Primero Que ya veis Que la diferencia Era más o menos Cuando quedaban 111 kilómetros 443 Lo siento Si hoy La ambulancia Pero básicamente La diferencia Con de Killing Quickestep Siempre se ha mantenido Por los 5 minutos Un poquito menos Un poquito más El máximo A lo mejor Ha sido 5 minutos 10 segundos Pero básicamente Por ahí Luego por ejemplo En el 106 Ha vuelto a tirar NTT Un crank Quita rápidamente De Killing Quickestep Y en esta parte De la carrera Pues igual que os digo Con de Killing Que la diferencia Iba fluctuando De 450 A 510 Por básicamente La lluvia Iba apareciendo No iba apareciendo Que básicamente No era una lluvia Intensa Por así decirlo Más bien era Una O sea Lluvia final Realmente O sea No llegaba a llover A tope Para mojar la carretera Pero tampoco Paraba de llover Y había algunas cosas Que O sea La carretera Estaba bastante Peligrosa Porque En algunos tramos Estaba medio Mojada En otros Medio Seco Medio Mojado Y bastante Complicado Por ejemplo A falta de 87 kilómetros Pues ha habido Una colocación De Killing Quickestep O sea La colocación A falta de 87 kilómetros Era Primero De Killing Quickestep Luego El Por así decirlo El tren De Education First Luego El tren De Tres Afredo Luego Sunweb Luego Jumbo Visma Luego Astana Y Israel Y Michel Pues estaba La verdad Bastante Desperdigado Por ejemplo A falta De 86,3 Poseía el equipo De Killing Quickestep Con Keise Y a falta De 77 kilómetros Por así decirlo Aparte De que La ha quitado Durante 2 kilómetros En el TT Pues se ha Impuesto El otro equipo Bastante importante Que ha sido Astana Que básicamente La dura Un kilómetro Porque De Killing Quickestep Se la quita En un kilómetro Básicamente Luego A falta De 75 Cuando ha puesto Ritmo Un poco De ritmo Jumbo Visma Pues ha habido Tristemente Un enganchón Con Eduardo Sepúlveda Y más o menos Aquí es cuando Se confirmaba El retiro El abandono De Benjamin Thomas Por cierto En un tramo Descendente Ha tenido Un mini susto Tony Martin En la bajada Y aquí más o menos La diferencia Era de 4,05 Por cierto En la parte de cabeza En esta parte Se ha salido La cadena Trajnik Y luego A falta 60 kilómetros Más o menos Cuando estaban En el repecho Previo A la primera subida O sea La subida Del final Del monte Oscuro Pues básicamente Ha habido Un parón Lo ha vuelto De que unir Aunque como digo No se estaba matando Para intentar Neutralizar A los 8 De la fuga Y luego Por ejemplo A falta De 57 Pues estaba Más o menos Todo El penetrón En el ancho Porque no Ningún equipo Decidía Coger Por así decirlo La responsabilidad Luego ha vuelto Un poco Que ha tirado El equipo De Wilco Kelderman Ya está No estaba Detrás Del equipo Del Sunweb Aquí Más o menos La diferencia Era de 406 Luego a falta De 46,5 Pues ha visto Una punta De lanza Entre el Sunweb Hasta Nalot Soudal Education First Y el que Y de que Un quick Este Perdón Y a falta De 44,6 Pues ha vuelto A tirarse Un web Que junto A decir Un quick Este Y luego Veremos Pues ha sido Los hasta Han sido Los más Consistentes Luego A falta De 39 Otra vez No había Un equipo Claro Que decidiera Apostar Por la etapa De hoy Y en el Intermedio Pues ahora No hagan Segundo En este Potragni Tercero Que hay que Recordar Que había 3,2 Y un Segundo De bonificación Y en la etapa De hoy Aunque al principio Se intentara Escapar Peter Saban Pues ninguno De los corredores Que están Luchando En la magia Chiclamino Pues ha podido Coger Puntos Después De que 3 Agafredo O sea De que Perdón Soundweb Cogiera un poco La batuta Pues ha vuelto De que unir Otra vez Y ha habido Otra lanza Con brajas Luego De que un Quick Este Y Soundweb De hecho A falta De 33,3 Cuando yo estaba Empezando Al puerto A empezar A tirar Loto Soudal Mientras Que por delante Por ejemplo Aceleraba Carretero Para Por ejemplo La primera Aceleración Que ha hecho Carretero Se ha quedado Restrepo Y Neos Controlaba Mientras tanto Con Filippo Gandán Y mientras tanto En el pelotón No había iniciativa Por esta parte Cuando quedaban 30 kilómetros Más o menos La situación De la carrera Era así En L1 Carretero En L2 Traje Filippo Gandán Salvatore Puccio Valero Conti Zardiani Sobre todo Tirando Filippo Gandán De ese grupo Luego Hagen Y Restrepo Que se habían quedado Y por detrás No había Ninguna iniciativa No estaban tirando Ningún equipo Y luego Por ejemplo Al no tirar Ningún equipo Pues ha decidido A atacar A Buchar Por detrás Y por ejemplo En la escapada Sufría Zardini Luego por ejemplo Han cogido a carretero En la parte de arriba Y luego a falta De 30 kilómetros Ha vuelto a coger Por así decirlo El peso de la carrera El Loto Soudal Que mientras que estaba Tirando Pues ha atacado De Geng Y en principio La ha seguido El corredor colombiano Einer Rubio Y luego un poquito Más detrás Pues ha salido Buchar Y Guerreiro Que en un principio Parecía que El corredor francés Y el corredor portugués Se acercaban Al grupo de Tomás De Geng Pero no han podido Y mientras tanto Por detrás Se estaba tirando Sunweb Luego por ejemplo A falta de 24 Conti Se quedaba Un poquito O sea Se quedaban Valero Conti Salvatore Puccio Que parecía que Sobre todo Valero Conti Era uno de los rivales Pero no estaba muy bien Y sobre todo Carretero En la parte Dura del pueblo Pues tirando Bastante fuerte De hecho aquí Pues solo quedaba Ya un cuarteto Por delante Que era básicamente Trajni, Hanna Carretero Y Zardiani Y luego a 10 segundos Pues estaba el grupo De Salvatore Puccio Y también por ejemplo Hagen Y por detrás El grupo de Tomás de Geng Y Einer Rubio Y también el grupo De Kombuchar Que ya por ejemplo Rubén Guerrero Se había dejado Cazar por el pelotón Que hay que decir una cosa Que Tomás de Geng Ha sido el que ha llevado El peso de esta fuga Y luego hablaremos De para mí Lo que es el comportamiento Del corredor colombiano Luego es la parte Más dura Del puerto En la que os decía La del pueblo En la que Carretero Ha dado por delante Para quitarse a Conti Pues sobre todo Ha tirado el 3 En la parte dura Y luego por el cierto Otra vez ha vuelto A acelerar el carretero Y ahí se ha quedado El corredor esloveno Trajnit de Barín McLaren Que ya había tenido problemas Por ejemplo A falta de 22,5 Estaba empezando a sufrir En el pelotón El corredor ecuatoriano Este Caicedo Hasta el que a día de hoy Era el segundo Que estaba en el segundo lugar En la clasificación general Y también está en el segundo lugar Ahora hablaremos En el mayor de la Maglia A Churra Luego por ejemplo Tomás de Geng Ha pasado rápidamente A Puccio Y Valero Conti Si que intenta pegar Al dúo de Einer Rubio Y Tomás de Geng Aunque vuelvo a repetir Que sobre todo Lleva al peso El corredor Belga Luego por ejemplo Carretero en solitario Y intentaba volver Filippo Ganda Que bueno Aunque pongan el título Que es una exhibición De Filippo Ganda Y realmente lo es Porque desde los 180 kilómetros Lleva tirando Básicamente No se ha escondido En ningún momento Si que es bien cierto Que este puerto Salvo la parte de la mitad Salvo el tramo De ese del 11% Pues le venía muy bien Pero aún así Ha dado una exhibición Que ahora hablaremos Por ejemplo Carretero cuando se ha ido En solitario Pues ha intentado venir Filippo Ganda Y a rueda Cialdini Pero Filippo Ganda Como digo Increíble Remontando a carretero Y luego por detrás Pues ha llegado Tomás de Geng Y Aine Rubio A cabeza Y también Cialdini Vuelve Porque básicamente Ha habido Como un mini parón Se ha establecido Un grupo de 5 Y justo cuando han llegado La parte de cabeza Ataca Aine Rubio Que por cierto Me parece una guarrada Lo que ha hecho Porque no le ha dado Ningún relevo A Tomás de Geng Y encima cuando llegas Ataca Y luego ya hablaremos Que cuando se ha ido Filippo Ganda Cuando ya estaba 50 a un minuto Este Filippo Ganda Le ha vuelto a atacar Tomás de Geng Cuando ya no le cogían Y aunque fuera en moto Sinceramente Pero ahora hablaremos Luego por ejemplo Ha atacado Rubio Y le ha seguido Rápidamente Tomás de Geng Y Ganda Y Carretero Empezaba a sufrir Luego a 18,7 Lo ha intentado Tomás de Geng Pero le ha vuelto A aguantar Aine Rubio Que básicamente Es lo que ha hecho Durante toda la La ascensión Con Tomás de Geng A su rueda Y de vez en cuando Lanzándole ataques Bueno Tres ataques Y los dos últimos Cuando ya no tenía Cienes de luchar Por la victoria Y luego ha venido Ganda sufriendo Luego por ejemplo A 17,4 Como digo El trío era Filippo Ganda Ennea Rubio Y Degen Y aquí Cuando quedaban Cinco kilómetros Para por así decirlo Coronar El puerto Del monte oscuro Pues básicamente Se ha establecido La niebla Por detrás Sobre todo Ya quedaba Un corredor De tres Filippo Ganda Que era Gianluca Bastante mal Para mí El corredor Colombiano Porque aparte De chuparle La rueda Por luego Encima Cuando ya no tenía Ninguna acción La atacas Así que muy mal Y luego por cierto Han cogido A Tomás de Geng A Reiner Que muy bien Tomás de Geng Porque había estado En los primeros movimientos De la carrera Pero no se había podido Meter en la escapada Y aquí al final Ha hecho una exhibición Pero el corredor Colombiano No le ha ayudado Nada De hecho No estaba atacando Y le ha mirado Como Tomás Diciendo ¿Qué haces? Y luego por parte Del pelotón Pues sobre todo Ha destacado En la parte final Jako Fursan Que la estana Metió un poco ritmo Y luego le ha dado Continuidad Hasta por así decirlo La pancarta De coronar El puerto Domenico Pozzo vivo Y luego por cierto En esta primera parte Simon Jays Se veía descolgado Aunque en el defenso A llegar al corredor británico De Mitchelton Scott Y con bastante peligro La bajada Porque estaba con niebla Pozzo vivo Se va a jugar La bajada Al igual que Nibali Bueno no se han acabado De jugar del todo Porque no han hecho Grandes cortes Aunque por ejemplo Nibali Que está en la tercera posición Ha tenido que adelantar A Fursan A Domenico Pozzo vivo Pero lo que me digo No ha tirado bastante fuerte Aunque Fursan Si que ha perdido posiciones Y eso que es habilidoso Luego por ejemplo La falta de 4 kilómetros Arranca Nibali Pero rápidamente Es neutralizado Por Conrad Y luego A la parte final A venido el trabajo Del The Tuning Quick Este Y finalmente Ha ganado Filippo Ganda Segundo Conrad Y tercero Almeida Aunque Almeida En el último repecho A intentar sorprender Para coger bonificaciones Que realmente Ha conseguido Ya estáis viendo Aquí la captura De Prociclin Estad Que básicamente Filippo Ganda Primero Segundo Conrad Tercero Que coge Almeida Bonificación Y luego Por ejemplo Ya veis que Hasta la vigésima posición Simon James Ha llegado En el tiempo Básicamente En 5 etapas Han ganado Dos veces En línea Y con Ganda Una etapa En contra Y una etapa En línea Luego ya veis Que la clasificación General Pues ha desaparecido Básicamente Caicedo 43 segundos Pello Viva 48 Este Kelderman Vanhoek A 59 Perdón A 101 Vincenzo Nibali Doménico Pozzo Viva 105 119 Jacob Fulsan Krasvik 191 196 Patrick Conrad 132 Rafa El mayor De los jóvenes Pues ahí vemos A Lloa Almeida Y a 59 Segundos Vanhoek Luego en el con Ya veis que la supera Por un punto Filippo Ganda A Caicedo Que se Ya vistió La maglia rosa Pues mañana Va a vestir La maglia A churra Y luego por equipos Dominando El de Kionini Tiene a 1.22 El equipo alemán Samweb Así que bueno Espero que os haya gustado Este resumen Dale a like Suscribiros Y nos vemos En el siguiente Vídeo directo Adiós